Los Torsillos será la cura, trae de nuevo el auténtico rap, el rap son las personas, esta persona ahora va a hacerla. Los Torsillos te va a curar a ti en este mundo cuando escuches un rap, 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 cuando escuches un rap, rap, rap. Los Torsillos, eh. Los Torsillos la cura, la criatura alejada de masas que torturan, mentes libres de nadas impregnadas de insegura figura creada por creadores. Insegura visión, preparó la incisión, en sus canes la abertura hacia mi mundo de locura. Esta estructura está firmada, criada, granada, no, estereotipada, no, contaminada, pintada, dice nada, ni nada, tada, 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 tada. Muchas cosas colmaron el vaso, aunque el falso escucha partes de principios partidos con tus amigos, con ellos fotos compartes. Voy a compartirte de ti, repartir partes partidas, impartís al partido. ¿Qué vas? ¿Qué he hecho esta gente? Lo único que ha hecho es ir y venir. Mentiroso a la cara, yo no me junto con eso, os digo las cosas claras Soy así, y no tengo que mentir El percipio te va a curar a ti de este mundo cuando escuches un Cuando escuches un Doctor C, oye El percipio te va a curar a ti de la gran enfermedad que hay aquí No tengas miedo de ser tú, arriba las personas auténticas curaré la inquietud Mi plan malévolo es excelente, sí, sí, sí Pero qué malevolencia hay ahí, me voy de aquí a urdir un plan lejos de ti Mira calla hombre, mi planta es la cura clan, tiene nombre la inyección, se llama Doctor C En serio dejaros de tontas, cuántas tontas tonterías veo en el jodido media mano Yo no soy tonto, cierto no eres tonto, eres todo tonto Tonto, escucho tontos diciendo fui a esquiar a Toronto Y luego me hace ey, estaba haciendo croquetas concreta Concreta, gilipollas, tijito, yo diría fui Adoro un pipí, a un tonto tan tonto como tú Tonto tanto paná ¿Vamos a ser elevada? No El percipio te va a curar a ti de este mundo cuando escuches un Cuando escuches un Doctor C, oye El percipio te va a curar a ti de la gran enfermedad que hay aquí No tengas miedo de ser tú, arriba las personas auténticas, una de la inquietud Inquietud, ni nada, ni que tú, ni pollas, muévete ese tú Estrujen, bajen, bajen el volumen Estrujen, bajen, bajen las almas Estrujen, bajen, bajen los pantalones Putos maricones, menos adoctrinamiento Que le jodan al que jode por aburrimiento Se vacío, no se vacía en mi yacimiento La fuente de cura, que curará tu sed José Que no Que no Doctor Sirio Recuérdalo La cura para el dolor es el que da calor en el frío Este tío Al raica el motor de tu motor Este origen sirio y español El puto loco doctor El ejercicio te va a curar a ti de este mundo Cuando escuches un rap, rap, rap Cuando escuches un rap, rap, rap Doctor Sirio es El ejercicio te va a curar a ti de la gran enfermedad que hay aquí No tengas miedo de ser tú, arriba las personas auténticas, una de la inquietud El ejercicio te va a curar a ti de este mundo Cuando escuches un rap, rap, rap Cuando escuches un rap, rap, rap Doctor Sirio es El doctor Sirio te va a curar a ti de este mundo Cuando escuches un rap, 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 rap Una vez más Rap, rap, rap Doctor Sirio es Dancin' on the beat El ejercicio te va a curar a ti de este mundo El ejercicio te va a curar a ti de este mundo El ejercicio te va a curar a ti de este mundo